Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue y en ese marco, el Ministerio de Salud informó que en Guatemala se ha reportado un incremento significativo de casos de dengue y que hasta el momento han ocurrido tres muertes por la valente hemorrágica. Según el coordinador del programa de arbovirus del Ministerio de Salud, en dos años y medio los números de casos reales han disminuido ya que todos los esfuerzos se han enfocado en la pandemia del COVID-19. Quiero manifestarles que el 2019 fue una situación muy crítica para el país con respecto a las epidemias que se dio en el país y todas las áreas de salud estaban afectadas. Cuando entró la pandemia en Guatemala, trajo mucho impacto en las actividades que se hacen en salud. Mermó algunas actividades y la preocupación se centró en la pandemia de COVID-19 y eso afectó también en buena parte el desarrollo de las actividades operativas del control y vigilancia del dengue. En cuanto a dengue hemorrágico en Guatemala, quiero decirles que el dengue tiene tres etapas de presentación. Una etapa febril, con signos y sin signos de alarma y una etapa de dengue grave. En 2019, el área de vectores del Ministerio de Salud contabilizó más de 50.000 casos, 79 fallecidos y más de 130 casos de dengue hemorrágico. En el 2020 se detectaron más de 5.000 casos y en 2021 más de 3.500 casos. Y en el 2022, en la semana 28 epidemiológica, ya se contabilizan 3.213 casos, 9 graves y 3 fallecidos. Con respecto al número de casos, más de 50.000 en el 2019, en el 2020 bajó enormemente y se llegó a una cantidad más de 5.000 casos nada más. 2021, luego 2021 se registró aproximadamente más de 3.500 casos, es lo que se tiene porque estas son estadísticas que Epidemiología lo está manejando. 2022, en lo que vamos en este momento, semana 28, quiero decirles que hay 3.213 casos, hay 9 casos de dengue grave y hay 3 fallecidos. Ahora bien, todo esto requiere un trabajo de investigación epidemiológica y ese trabajo es lo que hay que fortalecer y hay que hacerlo para que toda nuestra información se haga de la manera rápida. Estas infecciones, como el dengue, ocurren mayormente en las áreas urbanas y periurbanas y por eso es que la situación de la alarma y del riesgo es bastante compleja para las ciudades, porque es la gran amenaza que está viéndose en los últimos años.